Box profesional en Bowman, Texas, este próximo sábado 17 de enero del 2015. La pelea en box de José Ceja de Puerto Arturo, Texas, el conocido peleador de artes marciales y por primera vez Carlito Hernández, un boxeador joven que se enfrenta a su primer pelea profesional. También Cody Williams, que es de Bowman, Texas, y va a representar esta ciudad contra la competencia de Houston, Texas. Cody Richard, de Orange, Texas. Él también enfrentará, se defenderá a Walter Jr. contra su rival de Houston, Texas, próximo sábado 17 de enero en Bowman, en Bowman, en la capital del Triángulo Dorado, en donde se van a enfrentar los hombres de puños de acero en el Montag Center de la Universidad Lamar, en Bowman, Texas. Besides that, I'm just passionate about the sport of boxing, the sport of MMA, and just fighting in general in martial arts. You know, I just love this lifestyle. I want to be a professional fighter because I remember the first day when I walked into the gym and I got my butt whooped. And ever since that day, it pushed me to train harder and want to beat everybody else's butt. And now that I'm capable of whooping, not everybody, but... I want to thank you, Jocko, and everybody that brought me onto this card. It was kind of last minute. But it's going to be exciting to be able to bring the skill set that I have into the boxing ring for Southeast Texas. I actually kind of turned down a fight in a casino event out in Miami to be able to fight, you know, here locally for all the fans that follow me. But just, you know, we all train hard. We're all professionals for a reason. So it's going to be a really exciting night to get out there and get boxing flowing back in the veins of Bowman. And looking forward to a couple more events this year, hopefully out there. So we're going to have some knockouts and we're going to have a good time. So, you know, make sure to tell everybody to come out and see us January 17th. I came out today. I'd also like to thank Mr. Jocko for the opportunity to fight in front of my hometown fans. For those of you who know me, or may not know me, boxing is basically what I've been about since I've been 10 years old. So it's pretty exciting to be able to do it here at home because, you know, I've always been traveling. You know, those of you who know me, you know, what are you doing this weekend? Oh, I'm going out and I found a fight. You know, that's been me since, you know, 15 years. So, you know, now you guys can come check out not only me, but I've also trained with many of the people on the card. And I can tell you, if you've never been to a boxing match, you're in for a night of excitement because, you know, everybody on this card, you know, we can fight. You know, a lot of us, myself included, a little bit soft-spoken, but, you know, come the 17th, you're going to see a lot of action. So it's going to be good for the fight fans. A lot of excitement, and I appreciate, you know, the opportunity because, you know, I graduated from Lamar as well. So to be back at home and fighting, it means a lot to me. It's an opportunity to be here and for me to just join this sport. I played football. I did mostly all the sports, from track to baseball, and I was just great at everything that I did. And I honestly thank God for my cousin here, Alan Jaco, for being on my side and just guiding my career and getting me to the next level. And I'm going to give it all I got. Also, it looks like, you know, you're fighting out of Beaumont. So what's it going to feel like when you go out there in the Montaigne Center and you look up to see your family there? Man, it's going to feel awesome. It's going to be great, man, just to put on a show for my family, man, and everything that I've been through with my family. And how we separated since my mom passed away in 2005. And we all have been separated from them. And this is going to be a good thing to help. This is going to be a great thing to help get us back together and organize as a family. And I'm just happy and excited, man. With that going on, do you feel like you're fighting for a lot more than just yourself? Yes, sir. I'm fighting for my family and my cousin, his side of his family, my side. And I'm just for God and all of the above, man. For the fans, for you guys, everyone, man. And I'm just excited for everything. Because there's a lot of history here, you know, a lot of history. I sparred every one of these guys. And as a matter of fact, Cody is the first guy I ever sparred in a ring. Cody Williams is one of the reasons I transitioned to MMA. Carlito is a warrior. Andre is just a beast. I mean, this guy, he's powerful, and he's fast, and he's slick. You were kind of a slick boxer back in the day. But now that you've gotten to MMA and you're going back to boxing, do you bring anything of the techniques that you've learned from MMA? Of course, you're not going to be kicking anybody or grappling on the ground. But have you learned anything from the MMA side that you can bring back into your boxing game? Yeah, I believe so. What training in MMA did for me was that it gave me a different perspective. And being able to see things differently just opens your mind up to new ideas and just get more creative. There's a little bit of grappling involved in boxing. There's a little bit of clinch work and stuff. A lot of the refs these days break you up when you start clinching. But I think that's more recently or that's more when they don't want them to clinch. But yeah, there's a little bit of clinch work in there. But yeah, it just opened my mind and allowed me to see things differently, which just made me more creative, I believe. I came with Vox hace un poco más de 10 años y empecé a hacer artes marciales mixtas, pero este es mi regreso al Vox y es una pasión que tengo, es algo que nunca voy a dejar. Y ahora estoy enseñando Vox también, estoy enseñando artes marciales mixtas. Aquí en Portneches estoy empezando mi escuela en estos momentos. Y pues mi pasión está en pelear y el Vox es pelear y las artes marciales es pelear. Y yo miro a los dos deportes como lo mismo, es solo una pelea. Sí, claro, es muy diferente, muchas técnicas no se aplican en una arena y en la otra, pero para mí nomás es pelear. Y pues estoy preparando muy bien, me lastimé la rodilla hace medio año, pero ya estoy bien y estoy listo para regresar al cuadridátelo. ¿Esperamos un fuerte impacto el 17 cuando vas a tener tu próxima pelea? Voy a buscar knockout, voy a buscar knockout, no sé si va a salir o no, pero eso es lo que busco, dominar y terminar esa pelea lo más como posible. Yo me siento bien, me siento confiado y yo sé lo que traigo, yo sé lo que puedo hacer. Y nunca dudo en mí mismo. Fuerte, rápido y pronto como la otra vez, ¿no? Eso es lo que vas a tratar en esta pelea. Sí, o sea, esta pelea va a ser muy diferente, la otra pelea lo tumbé al piso y lo golpeé, esta va a ser muy diferente a boxeo. Aquí ya no se puede golpear abajo. No se puede nada de eso, pero boxeo es lo que he hecho por mucho tiempo, yo empecé con boxeo hace más de 10 años, entonces es algo que hago natural. ¿Quién va a ser tu contrincante? Se llama Camacho y viene de Houston. ¿Y lo conoces a él? ¿Lo han visto a pelear antes? No lo conozco, no sé quién es. No sé mucho de mi contrincante, pero él el 17 me voy a dar cuenta. ¿Serán cuántos rounds? Van a ser cuatro rounds. Y tener mucho cuidado. Muchas gracias, muchas gracias, muchos saludos a toda mi gente de Puerto Arturo de Bowman. ¿Y la gente que grita Ceja, algún mensaje para ellos? En la otra pelea miramos cómo la gente te apoya. El apellido Ceja, yo creo que es el que, al oír gritar, es el que más te motiva. ¿Algún mensaje para ellos? Pues sí, el apellido Ceja se conoce. Es una familia muy grande, pero ellos ya saben que le voy a echar ganas. Ya me conocen, ya saben que voy a entrar allí. Y voy a dejar todo en el reino. Y él le voy a dejar todo allí. Y, como te digo, voy a entrar en el caballo. ¿Eso es José Pudor? Cuando mi mamá y mi papá vienen, me apoyan. También, para mi mamá y todo el mundo, cuando vienen y miran a mí luchar, me hace, como luchador, me gustaría performar para lo mejor de mi habilidad. Y eso solo me hace que me estriva a ser el mejor. Vox, Vox Profesional, este próximo sábado, enero, 17, en Bowman, Texas. Llegan para enfrentarse a Puño Limpio. Club de Vox de Houston, Texas, contra los Profesionales en Puños de Acero del Triángulo Dorado. La pelea estelar de la noche, Cody Richard de Orange, Texas, contra Blake Franklin de Houston. Por el peso Welter Jr., también se enfrentan los Profesionales en Puños de Acero. En la cartelera de la noche, Carlito Hernández de Puerto Arturo, Cody Williams y José Ceja, también de Puerto Arturo. El conocido boxeador, experto en artes marciales del estado michoacano, esta vez, peleará boxeando. Boxeando en el Montax Center de Bowman, Texas, este próximo sábado, enero, 17. José Ceja, se enfrentará a Camacho de Houston. Próximo sábado, 17, recuerda, una pelea que no se pueden perder, en donde la bandera del Puño de Acero Latino-Mexicano estará presente. Allá nos vemos.